bienvenido a un vídeo que no te esperabas para nada vamos a pasar por una pedazo de historia de destiny que de hecho se extiende más allá del juego vale porque tiene que ver con la historia de un guardián y el hecho de que es el único guardián que tiene un exótico realmente exótico porque es el único que tiene ese arma o sea si no sabéis de esta historia vais a flipar tanto por la historia como por el exótico así que vamos allá nuestro patrocinador blazing bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso incluyendo asaltos gran maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo pueden conseguir palíndromo precio sombrío y lo que estéis buscando si no tienes tiempo pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa ellos pueden conseguirlo por vosotros también pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros y en resumen podéis conseguir lo que estáis buscando exóticos incursiones pruebas de osiris una vez vuelvan a estar disponibles y además son los mejores de todos estos servicios como veis cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews y tienen más de 11.000 reviews positivas todas ellas muy contentos con el resultado así que si buscáis un servicio como este este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento algunos de los veteranos del canal sabréis de esta historia pero estoy seguro de que muchos de vosotros no y pese que alguna que otra vez lo habré mencionado durante los últimos años en esos vídeos que hago de vez en cuando reuniendo varias cosas importantes e interesantes que han pasado en estos siete años de destiny hoy vamos a centrarnos en esta historia en particular porque si es que es realmente importante y esto ocurrió hace seis años o sea a principios de destiny pero como os digo estoy seguro que la mayoría no lo conocéis y os va a impresionar mucho esta historia esta es una historia que se extiende más allá de destiny a la vida real para empezar y la historia o como os digo es que es que incluso algunos quizás os pongáis en fin todo comienza con el post de bk bunny 87 en reddit en el que nos comenta la situación de su marido vale que es un cazador ahí nos dice mi marido cazador ha pasado por mucho ha tenido siete cirugías cerebrales en los últimos 11 meses tres de las cuales involucraron la extirpación activa de secciones de su cerebro el quinto fue hace unos tres meses y ese tiempo tomó bastante sabíamos de antemano que su memoria se vería muy afectada y así ha sido durante un tiempo no me reconocía y sólo a veces sabía quién era justo cuando estaban empezando a mejorar las cosas desarrolló una infección pasé la primera semana de la ira de la reina que para quienes no lo sepáis fue uno de los primeros eventos de destiny por no decir el primero creo que incluso antes del estandarte y bueno se la pasó jugando en una playstation vita en su habitación del hospital acompañando a su marido como no mientras él pasaba por dos cirugías más para eliminar la materia infectada y darle una placa de titanio una parte de su de buen tamaño estaba demasiado infectada para intentar salvarla y no os preocupéis por lo que nos dice que él piensa que tener una placa de titanio es increíble de cualquier modo que tiene que ver esto con destiny nos dice pues que quería jugar vale o sea el man por lo que nos explica agonizaba más por la fecha de la cirugía o sea porque la fecha de la cirugía interfiriese con el lanzamiento de destino alguno de sus dereces que por tener que someterse a las cirugías en primer lugar lo deseaba tanto que hace dos semanas le describió el juego en detalle a su maravilloso neurólogo bueno esto hablamos de hace seis años cuando ocurrió todo esto y básicamente hablando con su doctor con el neurólogo este terminó recomendándole que jugara a destiny como terapia física por lo que nos explica dice que estaba tan feliz el guardián que os sorprendería verlo es decir que no hay ni palabras para describirlo dicen que tenía una playstation extra en casa y estaba listo para comenzar con la terapia me sorprendió lo bien que se había adaptado una vez fue un ávido cocinero y ahora ya no podía navegar por la cocina pero con destiny era como un pato en el agua siempre ha sido excepcionalmente bueno en los juegos y parece que eso no ha cambiado nada ha sido un placer verlo ha pasado poco más de una semana y el efecto de los juegos en el ha sido muy fuerte débil durante meses está ahora prosperando en algo más que en el mundo de los videojuegos ha estado saliendo más haciendo tareas domésticas haciendo bromas el efecto de jugar en el juego en su estado de ánimo ha sido asombroso hay algunos contratiempos nos explica vale en aquel momento dice hoy dio una oportunidad a las incursiones y le resulta difícil comunicarse con extraños incluso algo tan simple como decir que está atrapado dentro del portal era demasiado para él ese día uno o dos o sea una o dos de sus escuadras nos explicaban que se estaban frustrando algo con él y que eso no enfureció bastante bueno nos explica la verdad pues con una experiencia normal no en una incursión en la que pues hay tensión ahí entre la escuadra de cualquier modo nos explica pues que eric en su marido avanzaba pues perfectamente con esta terapia de los videojuegos jugando a destiny que era lo que más quería luego hizo un edit para explicar lo siguiente y dijo he querido escribir aquí todo el día pero me ha impresionado tanto la respuesta que ha recibido esta historia que ni siquiera sé por dónde empezar y ahí no se explica mi esposo eric no sabía que escribí esta publicación y en realidad estaba un poco nerviosa de decirle que había contado algo de su historia tan públicamente al final me proporcionaron algo fenomenal y entonces fue cuando el manager de la comunidad dish por entonces ahora ya se ha retirado vio la publicación y se comunicó con ella y entonces les enviaron un paquete de ayuda por lo que nos dicen y bueno por cierto nos explica que pues para eric un paquete de este tipo era como pues para cualquier otra persona que le contactase su equipo de fútbol favorito le enviase un paquete vale es decir lo mejor que se os pueda imaginar no entonces nos dijo su mujer que eric quedó aturdido encantado y ni siquiera podía describirlo y por cierto nos dijo que finalmente se pasó por red y también para checar todos los comentarios de la comunidad como veis estaréis viendo el post de fondo en pantalla ya lo habréis visto alcanzó muchas muchas interacciones vale y además también por cierto fue visto pues en prácticamente todos los canales de youtube por aquel entonces porque fue una pedazo de historia el caso es que no termina ahí vale no sólo la comunidad es decir el manager de la comida y bungee respondieron a esto sino que les regaló algo totalmente único un exótico realmente excepcional un exótico que solamente tiene eric y ese exótico es fate of all fools es un fusil explorador exótico con la ventaja que hoy conoceréis como al destino de los necios creo que era es la ventaja excepcional de conejo de jade actualmente bueno creo que fue de hecho poco después en destiny 1 también lanzaron un conejo de jade aunque no sé si tenía la misma ventaja creo que es el de destiny 2 que tiene la misma ventaja que aquel fusil explorador que básicamente es que aumenta el daño a la cabeza cuando disparas al cuerpo disparas al cuerpo y aumenta el daño en general y está genial o sea de fondo de hecho estaréis viendo algo de gameplay de mister free que es un youtuber que se puso en contacto con él para poder utilizar su cuenta y mostrar este exótico en gameplay vale además de compartir la historia así que ahí estaréis viendo algo de gameplay os dejaré por cierto link al reddit a todos los youtube vídeos o lo que sea que haya incluido aquí en el vídeo abajo en la descripción de cualquier modo es increíble o sea me parece una historia impresionante y no sé si esto lo han hecho en algún otro juego estoy seguro de que algunos desarrolladores o creadores de estudios han llegado a contactar con la comunidad de esta forma en algunos otros casos pero esta historia me parece realmente única y realmente impresionante por cierto para los que os preguntéis qué tal eric vale vicky y bunny respondió hace no mucho hace unos meses años ahora no tengo la fecha exactamente aquí delante el caso es que respondió confirmándonos que eric sigue estando bien vale sigue avanzando recuperándose y está mejor que creo que estaba cuando empezó pues con el tratamiento lógicamente aquí de fondo en pantalla podéis ver la página de destiny fandom en la que encontramos destino de los dementes feito for full vale que es el fusil exótico excepcional como podéis ver aquí es de explorador o sea si o sea tiene el diseño del fusil de pulsos de la desconocida sin tiempo para explicaciones pero como veis es explorador con esa otra ventaja y a esto tengo que añadir para os que lo no sepáis que hay múltiples versiones del fusil de la desconocida vale hay de hecho una versión la versión exótica que obtenemos en destiny 1 si no me equivoco la creo capr vale perdón capr no panning no el otro tío ahora ahora no me viene bueno lo creo uno de los de la escuadra de la incursión cámara de cristal luego también hay otro de versión legendaria que creo que es el que nos dio la desconocida también hay otro que nos dio la desconocida ahora en destino 2 en fin hay múltiples versiones y como veis él tiene la única que es totalmente única vale el único exótico que solamente tiene una persona y es destino de los dementes ahora si nos vamos al conejo de jade para confirmarlo en caso que no lo haya mostrado antes aquí veis que su ventaja exótica se llama destino de los necios vale que es un guiño a ese exótico vale por la ventaja exótica que tenía prácticamente todas las páginas de videojuegos y revistas de videojuegos por aquel entonces creo que quedaba alguna cubrieron la noticia y bueno aquí podéis ver de hecho el arma en la espalda del jugador y ya lo habréis visto algo en gameplay y también la cubrieron pues todos los youtubers y como os digo fue un bombazo de de respuesta por parte de bungee vale a este jugador se fue el mayor regalo que puedas imaginarte así que por ahora vamos a dejar ahí la historia quería pues explicarla un poco a aquellos que no la conozcan porque definitivamente es algo único y que dudo que se repita vale o sea es una pedazo de historia y quería compartir con vosotros en caso que aún no la conocierais así que decirme qué os parece abajo en los comentarios qué os parece claro y el arma también que la habéis visto en gameplay ya no es que estuviera chetada si por ejemplo a trajeramos a destinos ahora pero está bien un exótico y sólo tiene él así que el mejor en verdad ahora preparados para el vídeo de después chur si estáis viendo esto a primera hora si no pues idos a checar a otro vídeo bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós